Música Música Este es el tono es el tono de la banda de buisca papá Música 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 Vamos con Zanka Producciones de Richard Zanka Por Tinta y Sucre Con mucho cariño para todos mis maestros Por Tinta y Sucre Con mucho cariño para todos mis maestros Como es que se usan en el agua Por Tinta. Y con mucho cariño para que un poco Por Tinta. Por Tinta que este al agua ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos por allá! ¡Familia Bercalo Ordaya! ¡Ah! Edgar Najarro ¡Hace mi hijo por ti! ¡Tío Persiño! ¡Tío Primitivo! ¡Primo Huile! ¡Melena! ¡Tía Fela! ¡Tío Marino! ¡Vamos! ¡Tío Primitivo! ¡Y manejando la cocinacha! ¡Vamos! ¡Tío Primitivo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!